En el vídeo de hoy volveremos al proyecto UN100, proyecto que recoge 101 unidades didácticas o recursos educativos en las áreas de matemáticas y física para un nivel de licenciatura. Y vamos a centrarnos en el cálculo de una variable, en concreto, en dos temas, con el mismo tronco, que es el cálculo integral. Explicaremos el funcionamiento de la unidad dedicada al cálculo integral y a los volúmenes de revolución. Entramos en la primera unidad, cálculo integral, y como siempre nos encontramos con un primer apartado, que es la motivación, en el que, en este caso, aparecen dos vídeos. Un primer vídeo explicando los dos problemas, relacionando los dos problemas del cálculo, como son el problema de la recta tangente y el problema del área. En otro vídeo, una animación nos habla, nos presenta el enfrentamiento sobre la autoría del cálculo infinitesimal entre Newton y Leibniz, y un enlace en la parte inferior de la pantalla, nos permitiría acceder a un documento más amplio sobre este enfrentamiento entre Newton y Leibniz, que fue famoso en su tiempo. A continuación, pulsando en el botón Inicio, accedemos a la primera pantalla en la que podemos asomarnos a este tema, al tema del cálculo integral. En la parte izquierda, en un texto, se nos explica el teorema fundamental del cálculo. Y el segundo, el primer teorema fundamental del cálculo, y el segundo teorema fundamental del cálculo, que también podemos conocer, o se conoce como, la regla de Barrow. A la derecha, en esta escena, podemos acceder a una comprobación sobre el primer teorema, y también sobre el segundo teorema, o regla de Barrow. También podemos pulsar en el apartado Primitivas, y observar cómo son las primitivas de una determinada función. En el apartado primer teorema, vemos el área, bajo la curva f de x igual a x cuadrado, y vemos también una primitiva, la gráfica de una primitiva. En rojo, se ha dibujado una primitiva. El intervalo en el que hacemos el área, y vemos que podemos variar el valor de x, y estaríamos haciendo, por lo tanto, relacionando el área con la recta tangente. Podemos cambiar la función, donde tenemos x cuadrado, podríamos escribir cualquier otra función. x cubo, por ejemplo, y esta sería la gráfica. Esta sería la primitiva, y tenemos la recta tangente, y el área. En el apartado Primitivas, observamos las primitivas de la función que tenemos aquí representada, y en el apartado Segundo Teorema, pues tenemos el área dada mediante la regla de Barrow. Aquí tenemos el segundo teorema, es decir, la regla de Barrow, aplicada, en este caso, a la función x cuadrado. Pulsando en el apartado Desarrollo, nos encontramos con una escena muy completa sobre el cálculo de Primitivas. Aparece una integral, y podemos ver la solución de esa integral. En la parte izquierda aparece una explicación de los distintos tipos de integrales. En concreto, el primer método es el método de las integrales casi inmediatas, cuasi inmediatas. Podemos elegir el método de sustitución, y entonces nos aparecerá en la parte derecha otra integral, que podemos ver su solución, otro ejercicio, y así sucesivamente podemos ir viendo distintos apartados, distintos ejercicios y su resolución. El método de sustitución, el método de integración por partes. Dentro del método de integración por partes, por ejemplo, podemos elegir tipos de integrales diferentes, que se resuelven por partes. Al elegir uno de los tipos, pues nos apresenta un ejemplo, y la resolución. Podemos elegir racionales, lo mismo, al pulsar en los botones raíces simples, raíces múltiples o raíces imaginarias, aparecerá una pantalla con la explicación, y al pulsar en hacer ejercicios, se nos presenta un enunciado de un ejercicio, que podemos resolver, y después comprobar su solución en esta pantalla. En el apartado trigonométricas, lo mismo, elegimos el tipo de integral, y vemos la solución. Finalmente, en el apartado cierre, nos encontramos con el problema del área, la resolución y la explicación de la resolución del problema del área. El área encerrada bajo una curva, y el área encerrada entre dos curvas. La fórmula, y pulsando en el botón, podemos acceder a determinados ejercicios. Podemos ver la gráfica, y podemos ver la solución del ejercicio. En el apartado I, una explicación, un resumen de toda la unidad, y el nombre de las personas que han colaborado en la preparación de esta unidad. Volviendo atrás, nos vamos otra vez al índice temático, y en él nos encontramos ahora con el apartado con la unidad volúmenes de revolución. Los volúmenes de revolución, como sabemos, se pueden resolver también utilizando la integral definida. En un primer apartado, motivación, se nos presenta un vídeo en el que podemos ver la gráfica de una función, la gráfica de una segunda función, igual a un décimo de X, igual a raíz de X, y el área comprendida entre esas dos funciones al girar alrededor del eje X. entre un valor, en este caso, entre 0 y 4. Entonces, vamos a ver cómo se calcularía el volumen de figuras similares a esta. Pulsando en el botón Inicio, tenemos una primera escena que podemos modificar y podemos animar para ver su funcionamiento. Aquí tenemos un primer sólido de revolución. Podemos nosotros también modificar el principio y el final del sólido y hacer que gire. Pulsando Continuar, se nos explica que podemos ahora nosotros cambiar la función. En este caso, la función es 2 raíz de X, pero podríamos poner, escribir aquí cualquier otra función. Por ejemplo, le vamos a escribir la función X cuadrado y entonces tenemos la gráfica de la función X cuadrado. Podemos ahora cambiar el límite de integración. Vamos a poner, por ejemplo, entre 0 y 3 y podemos ahora hacer girar la función. Ahí tenemos el sólido que hemos generado y que queremos hallar su volumen. Pulsando en la flecha accedemos a la explicación. Aquí tenemos una gráfica de la función Xeno y el área utilizando las sumas de Riemann. Y a la derecha en otro gráfico podemos ver la misma, o sea, la gráfica de la función Xeno girando alrededor del eje X. Podemos cambiar el límite de integración y vemos cómo evoluciona el área y cómo varía el volumen. También podemos cambiar, podríamos cambiar nosotros la función y en vez de tener la función Xeno podemos escribir cualquier otra función. En el apartado desarrollo vamos a ver una explicación sobre dos métodos para calcular estos volúmenes. El método de los discos y a continuación veremos el método de las arandelas. En el método de los discos pulsamos paso 1 y observamos esta sería la gráfica. En el paso siguiente observamos que podemos extraer una rodaja un disco infinitesimal podemos observar como podemos variar el número de discos al variar el número de discos el volumen de la figura que se obtiene se va aproximando se va apareciendo cada vez más a la figura original. Para hallar el volumen lo que hacemos es sumar todos los discos que no son más que círculos entre A y B y son círculos de radio f de x y por lo tanto pi f de x al cuadrado entre A y B nos daría el volumen utilizando el método de los discos. Si pulsamos en la flecha podemos ver el método de las arandelas en este caso el de las arandelas es para superficies para volúmenes huecos podemos variar el límite de integración y generar la figura es una figura que tiene una parte hueca y para este sólido de sección hueca el método es el método de las arandelas en realidad lo que estamos haciendo es integrar igual que antes integrar una corona o sea variar una corona circular las arandelas son coronas que podemos sumar entre A y B y pues sería la fórmula para hallar el volumen de esa figura ahí tenemos la fórmula finalmente en el apartado cierre se nos presenta simplemente a modo de resumen las fórmulas que acabamos de obtener pulsando en la flecha accedemos a unos ejercicios de cierre podemos nos presentan dos funciones en este caso la función f de x igual a x g de x de x entre 2 entre 0 y 3 y tenemos que introducir aquí el resultado del volumen pulsamos otro ejercicio y así sucesivamente esta escena nos permite realizar una práctica muy interesante para que los alumnos ejerciten el cálculo de volúmenes finalmente en el apartado y nos encontramos como siempre con un resumen de todo lo que hemos visto en esta unidad y finalmente el nombre de las personas que han colaborado en su diseño y esto es todo y esto es todo